bicarbonato para adelgazar grasa abdominal o estómago inflamado perderás kilo de tu panza si lo usa así sean todos bienvenidos a disfunción eréctil les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo por como siempre tenemos una excelente receta le tenemos tres ingredientes único que lo vamos a hacer de una manera diferente a lo que usualmente se conoce como el bicarbonato de sodio con limón para bajar de peso para bajar la panza le vamos a hacer un té lo vamos a preparar efectivamente para si usted tiene hinchazón en el estómago muchas veces a veces nos confundimos lo que tenemos es simplemente el estómago hinchado el abdomen así que presta atención esta mezcla le vas a ayudar le vas a beneficiar con el limón el bicarbonato de sodio y la manzanilla ya estamos tenemos un té preparado allí ahorita le digo como como que se va como que lo vamos a usar es un remedio sencillo que aporta grandes beneficios al organismo la manzanilla por otro lado y mezclado con el bicarbonato y el limón se usa para combatir la acidez gastrítica estos ingredientes también ofrecen vitaminas y minerales que ayudan a prevenir o aliviar diversas enfermedades una de esas enfermedades la hinchazón en el abdomen o en el estómago esto va a ayudar a desinflamar el estómago con mucha facilidad esta mezcla tiene también la propiedad de alcalanizar el organismo esto ayuda a combatir la acidosis que puede ocurrir cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo o cuando el cuerpo produce demasiado ácido esta va a ser una receta única si usted le quiero decir la diferencia que hay entre barriga grande o el abdomen alterado alto una puede ser por grasa y otra puede ser por hinchazón un estómago inflamado o hinchazón abdominal si ese es su caso este remedio puede ayudarle en poco tiempo a bajar la inflamación abdominal de lo contrario si su panza está grande por grasa abdominal debes someterse a un tratamiento más profundo bajar los alimentos alto en carbohidratos alto en calorías los azúcares la bebida alcohólica y el tabaco y también bajar la por eso es muy importante bajar la porción que usted está comiendo coma un poquito menos aunque coma más veces al día eso le va a ayudar a bajar de peso aquí tenemos este de manzanilla lo que hicimos fue usamos 20 gramos de manzanilla o de si un puñado ahora vamos a apagar el fuego apagamos el fuego vamos a colar una taza esos son dos tazas más o menos vamos a la preparación vamos a colar una taza ahí está bien ahora vamos a ponerle solamente la mitad de un limón lo vamos a exprimir simplemente y ahora un cuarto de cucharada de bicarbonato simplemente vamos a una cuchara pequeña y echamos media de la pequeña que viene siendo un cuarto eso es todo como pueden ver así su estómago se va a limpiar rápidamente la espuma se van un ratito ahora lo que vamos a hacer lo vamos a dejar reposar por un par de minutos hasta que se esté alto para tomar vamos a decirle otro beneficio también que usted se puede beneficiar con esta mezcla de la manzanilla el bicarbonato y el limón esta mezcla permite depurar el hígado aporta buenas dosis de vitamina c potasio y maravilloso antioxidante ayudan al bienestar del organismo otra cosa que se puede beneficiar es permite que el organismo regule mejor el nivel de colesterol malo mejorando la salud cardiovascular ayuda a perder peso de forma más rápido también facilita la digestión que en eso es que estamos concentrados para que usted baje su panza baje el abdomen y esta es una mezcla que resulta efectiva también para el sistema digestivo y también combate la flabulencia así que este es un remedio excelente quizá usted nunca lo había escuchado mezclado así lo toma así no le agregue miel a eso no le agrega azúcar si usted está buscando perder peso creo cualquier pregunta que tengan me la hacen en la caja de comentarios cualquier aclaración usted simplemente va a tomar este té tres veces a la semana simplemente tómaselo en ayunas y recuerde que no debe consumir con exceso el bicarbonato de sodio así que si a usted le pareció interesante esta receta y no está suscrito al canal suscríbase comparte el vídeo el compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre y aquí arriba le dejo tres vídeos de lo más relevante del canal y por la otra esquina le dejo el logo del canal si no está suscrito suscríbase adiós mis amigos hasta el próximo vídeo